¿Qué es el Ministerio de Medio Ambiente? A diversos tipos penales porque la estrategia integral de seguridad ciudadana no solamente abarca obviamente el seguimiento a los homicidios o robos que son a veces los tipos penales que más la persona le llama la atención, sin embargo hay tipos penales medioambientales que afectan a los menores de edad y que son además estrategias que se desarrollan de manera continua para ir eliminando males de la sociedad. En esta ocasión estamos procediendo a hacer la destrucción de 85 cajones de máquinas tragamonedas, sus respectivas tarjetas pues proceden además a ser enviadas a la Procuraduría General de la República donde se utiliza otro procedimiento correspondiente a fundición de estas evidencias, así como también el dinero colectado que es depositado en la cuenta de la Procuraduría General de la República. Mediante esta intervención que se está programando en el día de hoy es también un reinicio de los operativos que también estaremos realizando para combatir la contaminación sónica de manera unificada como equipo de trabajo con todas las demás instituciones que están aquí presentes y solamente la contaminación sónica de diferente vía, tanto de la contaminación sónica por equipos de música colocados en establecimientos comerciales, contaminación sónica por vehículos que están en movimiento y que a veces se detienen en un lugar específico y que alteran mucho la paz de la población, pero también los ruidos excesivos que producen los mufflers descontrolados o modificados en los vehículos, por lo tanto en este día esa es la que estamos realizando. Gracias por ver el video.